Hola amigos soy El Conde Baby, bienvenidos otra vez más aquí a mi canal Ya estamos llegando a los 10.000 suscriptores aquí en el canal Me da muchísimo gusto estar con ustedes, seguir subiendo videos También que me comenten diario, diario, diario me comentan más de 10 personas mis videos Algunos les contesto, algunos no Me comentan mucho mi video clásico El demo de cómo identificar a los mazones Subí una tercera parte, no tuvo mucho éxito Pero aún así el canal sigue teniendo visualizaciones y ahora cada vez para arriba Así que ya vamos a ser 10.000 suscriptores Y me da muchísimo gusto que estén aquí conmigo amigos Y pues bueno, les deseo que tengan un feliz año nuevo Y feliz navidad Y recuerdo mucho el no, no, no Voy a hacer un poco más claro Con algunos videos, pero otros vamos a ser un poco más chuscos Utilizando en lo que me ha funcionado la verdad Hasta donde se pueda rescatar de lo mejor Hay temas que de plano ya vi que no les gustan Pero voy a seguir subiendo los videos Para que ustedes sigan sincronizando Para que ustedes sigan informándose De todos estos temas mundiales De riesgo de conspiración, etc. Bueno amigos, pues eso fue todo Soy Julio David, hasta luego